Otra vez el anillo periférico fue escenario de una aparatosa volcadura, ahora fue con un camión tipo barredora. Un camión barredora volcó en anillo periférico norte cerca de la calle Jesús Amavisca en la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara. Sobre los hechos, según la versión del operador del camión, el accidente ocurrió al ser deslumbrado por el sol, lo que le hizo subirse a la cola de caimán luego de esquivar a otro vehículo que supuestamente le cerró el paso. Afortunadamente el conductor solo sufrió laceraciones menores y golpes sin necesidad de asistencia médica. El camión volcado bloqueó dos de los tres carriles de periférico, lo que ocasionó importantes complicaciones viales en Horapico. Además se produjo un derrame de combustible y aceite. Equipos de rescate urbano de bomberos de Guadalajara intervinieron para controlar el derrame y limpiar la vía con el objetivo de prevenir más accidentes. Finalmente una grúa retiró el vehículo y la circulación vehicular fue restablecida. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.